Queridos oyentes del Rosario de las 11 pm, a continuación en la sección Tú también puedes ser santo, hoy vamos a conocer a la venerable sierva de Dios María del Carmen González Valerio y Sáenz de Heredia. Más conocida como María Carmen, nació el 14 de marzo de 1930. Fue la primera niña del matrimonio formado por Julio y Carmen, que ya tenía un hijo llamado Julio. A las pocas horas de nacer vieron que su vida peligraba, con lo que la bautizaron con el agua de socorro. Sus padres, cuando la niña tenía pocos meses, empezaron a peregrinar con ella por la mayoría de los monasterios de España, ofreciéndola a la Virgen. Por eso hay quien la llama la pequeña peregrina. A María Carmen, siguiendo la costumbre de aquella época, se le administró el sacramento de la confirmación el 16 de abril de 1932, con dos años de edad. Desde entonces, el Espíritu Santo empezó a hacer huella en el pequeño corazón de la niña. Según iba creciendo, en su personalidad se iban definiendo sus grandes valores. La sinceridad. Sorprendía a todos por las ideas tan claras que tenía para su corta edad. Un día escuchó preguntar a su madre en la cocina, muy disgustada, dónde estaba el pescado que ella había mandado reservar. Mamá, no riñas a la cocinera, fui yo, se lo di a los gatitos, porque ellos también son hijos de Dios. Siempre decía la verdad, aunque esto acarrease para ella un castigo. Obediencia. Siempre obedecía a la primera, como asegura su madre. Aversión a la mentira. Cuando su madre, en una ocasión, le dijo que le iría a recoger al parque, y luego no fue, al volver a casa le dijo, mamá, cuando te pregunté si venías a buscarme, ¿sabías que no podrías ir? Sí, hija, pero no quise decírtelo, para que no te pusieras triste. Y ella respondió a su madre, yo no me pongo triste porque no vengas a buscarme. Yo me pongo triste si no dices la verdad. No mientas, mamahita, eso sí me da mucha pena. Por eso yo te buscaba y no te encontraba. Añadió tristemente. Piadosa. Desde muy pequeña llamaba mucho la atención su interés por las cosas de Dios. Todas las noches rezaba con mucha devoción delante de una imagen de la Virgen con el niño Jesús. Durante el día pensaba mucho en Jesús y hablaba con él. Le decía lo mucho que le quería y le pedía que le ayudase a ser muy buena para tener a sus padres siempre contentos. Su amor a la pureza. Cuenta su madre que teniendo poco más de dos años la oyó llorar entre grandes protestas y entró a ver lo que le pasaba. La señorita alemana que cuidaba a los niños la tenía en brazos e intentaba inútilmente desnudarla, mientras ella con sus manitas se sujetaba la ropa. La niña no se deja desnudar, contestó la señorita alemana a cargo de los niños. Entonces ella mirándome muy compungida y con los ojitos llenos de lágrimas, dijo mamá que salga ese, señalando a su hermano. Que se marche Julio, delante de Julio no. En otra ocasión que Mari Carmen iba a llevar las arras en la boda de una prima de su padre, le hicieron un vestido blanco hasta los pies, pero a Mari Carmen no le gustó y al preguntarle su madre, ¿qué te pasa Mari Carmen? ¿no te gusta? La niña contestó, mamá, yo quiero ir a la iglesia con mangas. Su madre para darle gusto le compró unos guantes blancos que le tapaban todo el brazo. Cuando algún pobre llamaba a la puerta de la casa, Mari Carmen corría para ser la primera en abrir. Le daba su pequeña limosna sacada de su hucha y le decía llama otra vez para que te dé mi mamá. En uno de sus cumpleaños le regalaron 25 pesetas y al momento se las entregó al ama diciéndole, toma, para ti, y no se lo digas a mamá porque así ella te dará lo que acostumbra. Humildad. Una religiosa del colegio de las irlandesas de Zayas, en el tiempo que estuvo la niña Mari Carmen en el colegio, se refirió a ella diciendo, Mari Carmen tenía personalidad, era inteligente, piadosa, pero también tenía un carácter fuerte, y hacía sus pequeñas travesuras propias de su edad, pero para mí hay algo significativo. Cuando sacaba su genio o faltaba en algo insignificante siempre pedía perdón. Su ama decía de ella, a Mari Carmen no le gustaba sobresalir, sino todo lo contrario, le gustaba mucho estar con el servicio y nos trataba siempre con mucha humildad y cariño. Desde el día que su hermano Julio hizo la primera comunión, ella que tan solo tenía cinco añitos no paraba de preguntar siempre a su madre, mamá, ¿y yo cuándo hago la primera comunión? Cuando seas algo mayor y estés preparada, le respondía. Era tanto el interés que mostraba Mari Carmen que al año siguiente su madre la llevó a una religiosa, amiga de la familia, para que comprobara que de verdad la niña entendía lo que decía. La religiosa se quedó tan admirada de sus preguntas y respuestas que desde aquel día empezó su preparación. Además, en esta preparación tuvieron mucha influencia su abuela materna y su madre, a quienes pedía que leyesen la vida de Jesús y la de los santos, y muy en especial la de Santa Teresita, a quien tenía mucha devoción. Por fin llegó el gran día, el 27 de junio de 1936, fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro, a quien su padre tenía mucha devoción. Mari Carmen entró en la capilla con las manos juntas y los ojos bajos. Cuando llegó el momento de la comunión, ella recibió al Señor con gran devoción y estuvo muy recogida, mientras el coro cantaba la canción que más le gustaba y nunca olvidaría. Tú me creaste, Señor, Jesús mío, qué bueno eres. Tú eres mi vida y mi amor, qué bueno eres. De todo corazón te quiero siempre amar, qué bueno eres, qué bueno eres. Me entregué. Poco después de su primera comunión empezó la guerra civil en España. Unos milicianos entraron en casa de la familia González Valerio para llevarse a la persona que Mari Carmen más quería, su padre, al cual asesinaron el 29 de agosto de 1936. En su agenda de niña, donde sólo escribió lo más importante de su vida, en la página que señala el 29 de agosto, dejó escrito este hecho con una frase impactante. Hoy mataron a mi pobre padre. Este hecho, como es natural, le hizo sentir una aversión hacia aquellos que habían roto su familia, por lo que su madre enseñó a todos sus hijos que hay que perdonar a los enemigos y orar por su salvación. Desde entonces, su gran obsesión fue la conversión de los que habían matado a su padre, a quien amaba con locura y por los que ofreció heroicamente su terrible y dolorosa enfermedad. Su madre, que corría el mismo peligro que su difunto marido, consiguió llegar a la ciudad de San Sebastián, ya liberada, pasando grandes dificultades con sus cinco hijos y la abuela Carmen. Una vez ya instalados en San Sebastián, Mari Carmen fue interna al colegio de las madres irlandesas que tenían por aquel entonces en Zaya, Vizcaya. El sacerdote que había dirigido el retiro a las colegialas, viendo atravesar corriendo el jardín a Mari Carmen, exclamó con profundo convencimiento a la religiosa que les cuidaba. ¡Esa niña está llena del Espíritu Santo! Durante las vacaciones de Semana Santa en San Sebastián, el 6 de abril de 1939, Jueves Santo, en la parroquia del buen pastor, Mari Carmen culmina su donación al Señor y escribe sus famosas palabras, me entregué. Al salir de la iglesia preguntó, abuela, ¿qué es entregarse? Y ella le contestó, entregarse es darse enteramente a Dios y ser toda de Dios. Después de esto jamás volvió a hablar de su rega. Era su gran secreto. Al pasar por una pastelería, le pidió a su abuela que le compara unos pasteles. Mari Carmen, sin lugar a dudas, quería celebrar algo y más adelante su abuela relacionó este hecho con el que los padres de la niña, los días de precepto, solían celebrarlos comprando pasteles después de misa. No pudo escribir palabra más bella y más profunda, exclamó un teólogo. ¿Acaso la santidad es otra cosa que una entrega total a Dios? A partir de este día, Mari Carmen empezaría a cargar con su gran cruz. Mari Carmen, como cualquier otro niño, tenía sus secretos, que guardaba escritos en un cuadernito, en el cual se podía leer tres veces por delante y por detrás la palabra privado. El cuadernito, junto con su agenda, estaba guardado en un sobre cerrado, con varios papeles en los que se leía, privadísimo, privadísimo, privadísimo. Todo ello escondido en su cartera del colegio. Cartera que durante su enfermedad pedía frecuentemente, pero que gracias a Dios no se la quisieron dar, ya que seguramente hubiera destruido sus papeles. Estando en el colegio, se puso enferma con escarlatina, a la que no se le dio importancia. Como no se curaba, su madre la fue a buscar y se la llevó a Madrid. Ahora empezaba el brutal calvario. En un trocito de papel bien doblado, en el cual ponía por fuera, privadísimo, escribió, por papá, 7 de mayo de 1939, domingo. Seguramente ese es el día en que ella supo que estaba realmente enferma. Nada más llegar a Madrid la tuvieron que operar de un gran tumor muy doloroso que se le había ido formando en el oído y ya casi se proyectaba fuera de la órbita de uno de sus ojos. Al hacerle la trepanación, el doctor se encontró medio deshecho el oído enfermo y comentó que no podía haber llegado a aquel estado sin terribles dolores. A este terrible sufrimiento se añadió una flevitis doble, cuyo dolor debió ser tremendo, ya que como es sabido, la flevitis simple arranca gritos de dolor. Maricarmen nunca se quejó, a pesar de que el mero roce de las sábanas le causaba un tormento insoportable. Ella nombraba a Jesús en todos momentos de máximo dolor. Lo más parecido a una queja que jamás se le oyó fue en una ocasión que le cortaron el pelo y dijo sin tono de queja «Desde este pelo que me han cortado hasta la uña del pie me duele todo el cuerpo». Durante su tremenda enfermedad nunca paró de pedir a su madre que le leyera cosas de Dios y que le cantara la canción que más le gustaba, la de su primera comunión. «¡Qué bueno eres, Jesús, qué bueno eres!» Su madre le solía decir que rezara por su curación a lo que ella respondía. «No, mamá, yo pido que se haga su voluntad». El doctor Antonio Martín Calderín, profundamente impresionado con el comportamiento de la niña, dijo «Soy testigo de que esta niña fue modelo de fortaleza y resignación». En una ocasión le dijo que se echara sobre el oído sano y se estuviera quietecita. Al levantarla un poco para hacerle las curas, notaban que en la almohada del lado sobre el que descansaba la niña aparecían unas manchas negruzcas y el oído sano desprendía un olor muy desagradable. Nada indicaba que esta posición fuera terrible para ella. Trascurridos unos cuarenta días, la niña preguntó al doctor «¿Me permite cambiar de postura?». Aquella oreja sobre la que había estado recostada, sin moverse, estaba completamente putrefacta. Tanto es así que con unas pinzas se desprendió por sí sola. Es entonces cuando comprobamos la heroicidad de su obediencia. Es impresionante que con tanto dolor y sufrimiento no se autocompadeciera, sino todo lo contrario. Pensaba no solo en los suyos, sino también en los niños pobres. Decía a su madre y a su abuela «Mamá, ¿por qué no hacéis ropa de punto para los niños pobres? Cuando llegue el invierno vosotros tendréis calefacción y ellos no tendrán que oponerse». Maricarmen sentía en su corazón que muy pronto volaría al cielo. ¡Qué extraño tiene su librito, Mi Jesús, abierto siempre por la misma página! Aquella donde aparece un ángel que estrechando en sus brazos a un niño se lo lleva al cielo pasando sobre las cruces y cipreses de un cementerio. Aquel capítulo del libro Mi Jesús se titula El alma y se lee en él. «El alma es un espíritu, el alma no morirá jamás y cuando el cuerpo sea llevado al sepulcro, el alma será juzgado por Dios». Su abuela se dio cuenta de ese detalle pero la niña le pidió «No se lo digas a mamá, abuelita, la pobre sufriría mucho». Cuenta su enfermera que un día que su madre tuvo que salir de la habitación porque no podía contener las lágrimas, Maricarmen le comentó «Pobre mamá, me da mucha pena mi pobre madre. Ya ves, papá murió mártir y yo víctima». Ella siempre decía que la Virgen la iba a venir a buscar el día de la Virgen del Carmen pero como su tía Sofía se casaba ese día se intuye que pidió a la Virgen un día más para no estropear la boda de su querida tía. Suplicó dulcemente a su madre a que la ayudara a descargar mi conciencia. «Tengo dos faltas. Aquel día que estuve tan mala no recé mis oraciones y que yo no quería a la enfermera». Apenada por su falta de amabilidad y deseosa de repararlo antes de irse llamó a la enfermera y abrazándola cariñosamente. «Me perdonas, me perdonas», repetía. Satisfecha ya de haber cumplido con su deber juntó sus manitas, inclinó su frente y siguiendo a su madre comenzó humildemente el yo pecador. Luego, una vez más, la última, rogó a su madre «Cántame, mamahita, cántame. ¡Qué bueno eres, Jesús, qué bueno eres». Era como al mediodía cerca de la una cuando de pronto, iluminándose el rostro, exclama «Mamá, mamá, ¿no oyes cómo cantan? ¿No oyes qué precioso? Pero, Mari Carmen, si nos ves llorando a todos, ¿quién va a cantar ahora en casa?» Al ver entrar a su abuela en la habitación le dice «Abuelita, ¿no oyes tú qué bonito? ¡Qué bien, pero qué bien cantan! ¿Quiénes son, abuelita?» La abuela contesta muy conmovida «Son los ángeles, Mari Carmen». «Sí, sí», exclama ella «Son los ángeles que vienen por mí». A pesar de los esfuerzos del médico en mantenerla viva, ella exclama «Déjeme, doctor, déjeme ir ya». «¿No ve que viene la Virgen con los ángeles a buscarme?» Y mientras todos la miran entre asombrados y conmovidos, ella murmura dulcemente «Jesús, José y María, asistidme mi última agonía». «Jesús, José y María, haced que cuando muera, expire en paz y con vos el alma mía». Se incorpora aún más en la cama y haciendo ademán de separar con sus manitas algo que le estorba, el paso dice «Dejadme, dejadme pasar ya». «¿A dónde quieres ir, Mari Carmen?» preguntaba su abuela. «Al cielo, al cielo, abuelita, ¿no ves que viene ya la Virgen a buscarme?» «Eran las tres de la tarde cuando cae dormidita en los brazos de su madre». «Mirad, mirad qué hermosa se pone», exclamó uno de sus tíos que la miraba desde los pies de la cama. Su madre que la abrazaba deshecha en lágrimas se despegó de su rostro y ella y todos se quedaron mirándola en silencio con respeto y gran devoción. La miraban. Parecían oírse aún los aleteos de ángeles. Desde ese precioso momento empezó a notarse la presencia de Mari Carmen. Ocurrió algo inexplicable. La madre, por indicación del médico, apartó alguna de las azucenas que habían puesto a su alrededor para que estuvieran frescas en el momento del entierro. Las colocó en agua dejándolas en la terraza, al fresco de la noche. A la mañana siguiente todas esas flores estaban marchitas, mientras que las que estaban alrededor del cuerpo de la niña, a pesar del calor del mes de julio de Madrid y del ambiente cargado de la habitación, veinticuatro horas después de colocadas, no sólo estaban frescas, sino cubiertas de menudo rocío, como si estas flores acabaran de ser cortadas en una madrugada del mes de abril. El cuerpo, tan lastimado en vida, no exhalaba el menor mal olor. Conservaba la flexibilidad y todos los caracteres de un cuerpo vivo. Su rostro estaba tan sonrosado que el forense encargado de certificar la defunción se negó a hacerlo comentando. Dada la circunstancia, la niña no puede menos de estar muerta, pero insisto esto, no es un cadáver. Las horas pasaban, había muchas dificultades para el sepelio, pero aquel cuerpecito continuaba sin el menor signo de descomposición. Yo que no quitaba mi cara de la suya, dice su madre. El único olor que sentía era el de las flores que rodeaban la flor de su cuerpo, flores todas ellas recién cortadas. San Juan Pablo II recibió el libro de la vida de Mari Carmen de manos de Pedro González Valerio, hermano de la niña y su mujer, Pilar Alos. Oración para conseguir la beatificación y canonización de la venerable sierva de Dios, Mari Carmen del Sagrado Corazón. Corazón eucarístico de Jesús, que muestras tu predilección con los niños y con tu gracia poderosa puede suscitar en la tierna edad santidad heroica. Glorifica a María del Carmen del Sagrado Corazón, que se distinguió por la devoción a la Eucaristía y a tu madre María Santísima. Por estas devociones obtuvo una oración elevada, un amor muy grande a la pureza y a la mortificación, y mereció que María Santísima viniera a recoger su alma. Glorifícale, Señor, para que sea un magnífico modelo intercesora de los cruzados. Amén. Actualmente, los restos de Mari Carmen están en la parroquia Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón. Oración alternativa A la Venerable Sierva de Dios María del Carmen González Valerio y Sáenz de Heredia Jesús, que dijiste, dejad que los niños se acerquen a mí y que has querido infundir, tú que eres la flor del campo y el lirio de los valles, en el alma de Mari Carmen la virtud de la inocencia y el deseo de volar al cielo antes de verse manchada por la culpa, por aquel heroico amor con que en medio de los mayores sufrimientos mantuvo su generosa entrega, te suplicamos que por su oración suscites en los hogares cristianos una legión de almas puras que sigan sus huellas y que si es voluntad glorificarla en la tierra nos conceda las gracias que te pedimos por su intercesión. Padre nuestro, Ave María y Gloria. María y Carmen, la niña que se entregó a Dios, ruega por todos nosotros. Amén.